Oye, eh, la butanera, que para mí se descarga la butanera Rapaces, le echamos al flotador Vamos, no se ha Eh, varillas, le echamos al flotador por si acaso O nos ponemos por otro lado del puente porque nos lleva la corriente Deja que dicen que se van a meter ahí Eso es para los callos del pie, tiene que venir bien No tiene huevos, no tiene huevos Y tirad a la rapaza también con vosotros, que luego la tenéis en el bar Vamos, hostia No tiene huevos, no tiene huevos ¡Gualdo! Ya tenéis que estar atruchando, me da buen día Ya sabéis que el agua ¡Gualdo, que tenéis que estar atruchando ya! El agua y yo somos incompatibles Si os ahogáis, no me tiro ¡Me cago! ¡Hoy que fría está! Esto hay que hacerlo sin pensar ¡Me cago! ¡Oye! ¡Eh! ¡El de Torino que te meto también! ¡Me cago en las zapatillas! ¡Coge las zapatillas! ¡Coge las zapatillas! Hostia, es hora para salir tú A ver, echame esto que hay que... ¡Oh, Dios! ¡Me cago en el igualdo! Lo que hemos avanzado, que tenemos esto ahí, que... No digáis de dónde sois, que quedéis un feo, ¿eh? Oye, como te camas, manas, eh, no digáis nada ¡Ey, no, 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 no nos jodas, no nos metas en internet, eh! Aquí tengo que hacer yo un calvo también para que salga el calvo, me cago, maneras Pero es que, Eualdo, vamos a dormir, que mi madre tiene que estar preocupada Oye, ¿y en el vino qué pasa? ¿Que tú eres más chulo que dar? Yo me tengo que hacer responsable de la... Sí, pues mírame, es posible que yo voy el calvo para el coche ¡Oye, pues está de puta madre el agua, eh! ¡Ey, está de puta madre el agua, eh! ¡Para ir comiendo! ¡Eh, muchachas! ¡Muchachas! ¡Adiós, eh! ¡Oye, que me entreguéis! ¡Eso! ¡Ya, bueno! ¡No, nosotros también! ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡La pinta! ¡La pinta! ¿Dónde está? ¡Oye! ¡La pinta! ¡Eh, tú! ¡No, me cago en Dios! ¡Lo que me tiraste loco! ¡Ey! ¡Que se caía para el agua! ¡No! ¡Que no lo has hecho por nada! ¡Hasta aquí! ¡Oye, dame las pinzas! ¡Más soldado! ¡Venga, güey, que frías! ¡Cabrá de más! ¡Cabrá de más! ¡Ey! ¡Salimos de ahí! ¡Dame las pinzas! ¡Oye! ¡Pero no lo saques ahí! ¡Que no! ¡Dame las pinzas! ¡No! ¡Pero cómo que ahí! ¡No había algo! ¡Dame mamá! ¡Dame mamá! ¡No pasa nada! ¡Es de día! ¡No pasa nada! ¡Estamos cogiendo peces! ¡No nos metas ahí! ¡No nos metas ahí! ¡No nos metas ahí! ¡Arte! ¡No nos metas! ¡Bien! ¡Suscríbete al contraño! ¡Espero no lo sentromerado!